Hola, bienvenidos a un nuevo video y hoy Dragon Ball Heroes. El anime promocional tuvo un excelente capítulo la semana pasada, una muy buena animación, logrando un buen progreso a pesar de ser solo un producto promocional. Se espera que la continuación de este anime siga teniendo estos buenos recursos que ha estado teniendo últimamente. Se reveló también la fecha oficial de estreno del capítulo 34, el cual será para el día 20 de mayo. Y sí, esta vez el episodio coincide con el mismo día en el que será estrenado el capítulo 72 de Dragon Ball Super en el manga. Por otra parte, también recuerden que hay un manga de Dragon Ball Heroes, el cual tiene una trama un poco más adelantada que el anime mismo. Además, el manga hasta el momento se publicaba una vez cada dos meses en la revista Psycho Jump, ya que la revista misma se publicaba también cada dos meses, es decir, tenía una periodicidad bimensual. Pero se acaba de revelar también que ahora, dicha revista, la Psycho Jump, ahora tendrá una frecuencia mensual, y por lo tanto, algunos de sus títulos, como lo es por ejemplo Dragon Ball Heroes, se publicará también una vez al mes. ¿Qué significaría esto o qué alteraría en el anime promocional? Pues existe ahora una posibilidad de que el manga, al ser ahora mensual, entonces el anime también deba aumentar su frecuencia para estar a la par con el manga. Por ejemplo, quizá ahora los capítulos de Dragon Ball Heroes en el anime promocional, ya no se estrenarían una vez al mes, sino cada 15 días o cada 20 días, en el peor de los casos. Esta solo es una posible alternativa, ya veremos cómo afectará que ahora el manga de héroes sea mensual. La revista sale cada día 4 de cada mes, y la publicación mensual comenzará a partir del mes de agosto. Y ahora, respecto al capítulo 34 del anime promocional, este llevará el siguiente título, El Orgulloso Príncipe Saiyajin, El Despertar de Vegeta, episodio que será estrenado este 20 de mayo. El título claramente se enfoca en el príncipe, por lo que será el protagonista principal de este episodio. Y entre sus rivales tenemos a 3 Saiyajins. Uno es Kamba, el otro es Tarles, e incluso también es Saiyajin enmascarado. ¿Cómo es que Vegeta podrá hacerles frente estando solo? Bueno, algunos consideran que Vegeta podría utilizar las nuevas técnicas que ha aprendido en la saga de Moro, y actualmente también en la saga de Granola. Una es la partición forzada del espíritu, y la teletransportación que aprendió en el planeta Yadrat, y otra técnica sería el Hakai. Sin embargo, lamentablemente, estas técnicas de Vegeta que acabo de mencionar, dudo mucho que podamos verlas en el anime promocional de héroes. Y esto es debido a que los hechos en el anime promocional acontecen después del Torneo del Poder, pero al parecer antes de lo sucedido con Broly. Así que no se hagan muchas ilusiones con ver al Vegeta de la línea actual del manga. Pero Vegeta sí tiene aún una transformación que podría emplearla para los capítulos del anime promocional, dándole alguna ventaja distintiva contra sus enemigos. Y esta es, por supuesto, el Super Saiyajin Dios Azul Evolución. Así que veamos en detalle ahora lo que veríamos en el próximo capítulo. Como ya había sido evidenciado, el episodio traerá de vuelta un lugar muy conocido para los Saiyajins, pero también poco explorado, dentro de la serie, el planeta Vegeta. Al igual que Goku, Vegeta también fue encerrado en este falso universo creado por Fu. Goku por una parte apareció en la copia del planeta Tierra, mientras que a Vegeta le correspondió aparecer estando solo en el planeta Vegeta. Bueno, en la copia de este. Así que parece que a Vegeta le tocará pelear en su tierra natal, de donde es originaria la raza Saiyajin. Lamentablemente no hay tiempo para hacer turismo en este mítico lugar, ya que Vegeta también tendrá su propia horda de enemigos que deben luchar contra él. Se trata de Tarles y Kanba, y también el Saiyajin enmascarado. Vegeta los enfrentará utilizando únicamente sus propios recursos. Sin embargo, el título del capítulo 34 ya nos detalla que Vegeta tendrá que superar sus límites de alguna manera. Por lo pronto, en el anime de héroes, Vegeta tiene como máximo nivel el Super Saiyajin Dios Azul Evolución. Así que creo que todo dependerá únicamente de esta transformación, la cual habíamos visto solo una vez en el anime oficial de Dragon Ball Super, y también en uno de los capítulos de héroes. Si recordamos, Vegeta llegó a este nuevo nivel, que se vio exactamente por primera vez en Dragon Ball Super, cuando este peleaba en el torneo del poder. El anime nunca explicó el nivel de poder que utilizaría Vegeta al emplear esta forma, ya que solo se vio su desempeño en un par de capítulos antes de que Jiren terminara por eliminarlo, y dejando a Goku solo contra él. Y en Dragon Ball Heroes, pues Vegeta logró derrotar a Kamioren muy fácilmente. Vegeta descubrió esta habilidad durante el torneo del poder. Después de ver a Goku acceder a la forma incompleta del Mihate no Goku, en su primer enfrentamiento contra Jiren, y en lugar de seguir los pasos de Goku y perseguir el Mihate no Goku, él decidió dirigirse por un camino diferente, y se convirtió en el primer personaje en alcanzar el nivel del Super Saiyajin Blue Evolución. Respecto a qué tan poderoso es este nivel para Vegeta, pues resulta que esta pregunta fue respondida por Megumi Ishitani, quien dirigió exactamente el capítulo 131 de Dragon Ball Super en el anime. Ishitani había explicado que en términos de fuerza, el Super Saiyajin Dios Azul es equivalente al Blue Kaioken de Goku. Así que más o menos ya pueden irse dando una idea de qué tan poderoso será Vegeta al enfrentarse contra Canva, Tarles y el Saiyajin enmascarado. Pero personalmente creo que Vegeta al final de cuentas no terminará peleando solo, ya que recordemos que Goku se encuentra en el planeta Tierra junto con Hertz, bueno, en la copia del planeta Tierra, pero podría teletransportarse donde está Vegeta, tan solo sintiendo el ki de su compañero. Así que bueno, ya veremos. Y también la otra opción es que el guerrero misterioso encapuchado también pueda acudir a la ayuda de Vegeta, así como terminó ayudando a Goku y Hertz. Y bueno amigos, estos son algunos eventos que nos esperan para el próximo episodio de Dragon Ball Heroes. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.